Y para reconocer también todas las fracciones de la cara. A mí me encantaría, pero no puedo ir sobando a toda la gente, o sea, tocando a toda la gente. A mí me puede sobar si quieres. Pues ven, si me das permiso, ya que voy. Sí, a ver si también. ¡Uy, qué guay! Nunca me hubiese imaginado que hubiese tenido tantos contras esto de no escuchar y a la vez escuchar. Es muy raro, no sabría explicarlo. Y creo que la vista es un parapeto, como si ya nos relacionáramos a través de la mirada, entonces ya no hace falta que nos toquemos. Es bueno tanto para nosotros, como a nivel de los capacitados o deportistas en silla de ruedas, como para ellos, para que vean que ni ellos son más ni nosotros menos. Es una persona capacitadísima, pero son actores, que se enfrentan también a un escenario, a un público y por eso da lo mismo. Yo creo que ser director de cine y dedicarme al mundillo de cine. Yo creo que deberíamos de estar más abiertos a que cada ser tal como es, con sus bienes y sus desgracias y todo lo que tenga, pueda ser tal como es y ser aceptado y amado y querido. Gracias por ver el video.